¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Por fin! ¡Le encontré! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tanto tiempo buscando para nada! Y lo peor que todo es un caos. ¿Tú también ya te aburriste de tener tantos DVDs tirados que crean desorden y ocupan espacio? Bueno, a partir de ahora tú y yo vamos a tener la sala más ordenada. Claro presenta Escogiendo el contenido del V.O.D., una videoteca que elimine el desorden. Con nuestro V.O.D. podrás disfrutar más de 2.000 contenidos. Y al instante, muchos de ellos de manera gratuita y otros por medio de alquiler. Lo mejor de todo es que a diferencia de otros servicios, no tienes que esperar un horario determinado. Lo eliges y lo disfrutas de inmediato. ¿Listo para empezar? Entonces, pulse el botón V.O.D. de tu control remoto. Con ayuda de las flechas, navega dentro del contenido disponible. Dentro de las opciones de categorías, escoge una con el botón OK. Si, por ejemplo, eliges películas, aparecerá la lista de géneros disponibles, la cual podrás cambiar con las flechas laterales del control. Busca la película o contenido a ver. Si quieres saber más de ese contenido, pulsa Info para mayor información. Para ver el trailer en el caso esté disponible, pulse el botón Play. Puedes volver a la pantalla anterior con el botón C. ¿Te decidiste ya? Entonces compra el contenido con el botón B. Recuerda, gracias a Claro V.O.D. puedes pausar, avanzar y retroceder lo que estás viendo cuando quieras. Ahora sí, olvídate del desorden y recupera tu sala. Pero sobre todo, disfruta la libertad de ver lo que quieras cuando quieras. Gracias a Claro V.O.D. ¡Suscríbete al canal!